Un cordial saludo para todos. Me llamo Adriana Márquez Rojas, docente de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Me gustaría invitarlos a que conozcamos la vida y obra de Elinor Austrin, una de las pocas mujeres, o sin temor a equivocarme, la única mujer premio Nobel de Economía, politóloga estadounidense, quien escribió un libro importante, de hecho por el cual ganó el premio Nobel de Economía llamado El Gobierno de los Comunes. En ello nos invita a revisar desde una perspectiva macroeconómica cómo opera el espacio público y el sentido de pertenencia que todos debemos tener en ello. Recordemos que el espacio público es importante para las actividades cotidianas que realizamos y aunque inconscientemente lo estamos normalizando frente a sus infracciones o frente a lo que sucede en la calle, es un espacio que nos compete a todos.